El próximo 30 de octubre Brasil elige su futuro y quiero enviar todo mi apoyo al candidato Luis Inácio Lula da Silva en esta elección decisiva para el porvenir de una tierra tan unida a España. Brasil es la mayor economía de Iberoamérica y su voz es imprescindible ante los grandes desafíos globales que nos unen. Una voz de apertura al mundo y no de desconfianza, de ilusión y no de miedo, de compromiso con la igualdad y no de aceptación de esa desigualdad. Frente a quienes predican el odio y el negacionismo climático, frente a quienes quieren un Brasil aislado y encerrado en sí mismo, es el momento de abrir la puerta a la esperanza. Brasil merece ese horizonte de progreso, Brasil merece a Lula, tu triunfo querido amigo será el de los progresistas de todo el mundo, también de los que desde España esperamos tu victoria. Un abrazo muy grande desde Madrid.